Mucha, mucha, ahorita lo estoy grabando, se está hundiendo en Plaza Villanueva, hay un hundimiento en Plaza Villanueva, un gran hundimiento en Plaza Villanueva. La cámara por incidente, vos acabas viendo. Si. Qué mola. Mi mamá estaba viendo que me estaba viendo. Alguien que haya visto en el punto momento como pasó. Bien. Fue un carro y una moto. La moto salió primero. Ya salió. Sí, solamente fue un carro y una moto. Poli. Poli. Se sacó a... Quitan a la gente de ahí. El silencio a todos, por favor. Los que sean civiles, a la banqueta y fuera del área, por favor. No, que no esté uniformado fuera del área. A la pasarela y a la otra unidad que está abriendo del otro punto. Por favor. La distinta. La ciudad. El silencio. El silencio. Muy buenas noches a todas las personas Que inician A seguir Esta labor De bomberos voluntarios Queremos darles a conocer que nos encontramos En el ingreso a Villanueva Específicamente Frente al centro comercial Plaza Villanueva Donde hay una grieta De gran tamaño Y se ha ido un vehículo En el interior Nosotros estamos Llegando al lugar Ustedes podrán observar en las imágenes Donde los elementos Bomberiles están realizando La labor de rescate De Algunas personas que se encuentran en el interior del mismo Está colapsado Completamente el ingreso Hacia el municipio Y Villanueva Debido a este Hundimiento Que se está Reportando a esta hora de la noche En El ingreso a Villanueva Ya Varias unidades De Villanueva Villacanales Ciudad Capital Están trabajando Los paramédicos Y rescatistas Para poder Rescatar a las personas Que se encuentran en el interior de la misma Por lo que solicitamos A las personas Que Transitan por esta Ruta Que les puedan Dar la vía Y Poder Permitir que Los bomberos Hagan Su labor Las disculpas del caso Por Hermano Se Se Vio Muy Muy Aquí En la Pasarela De Plaza Villanueva No lo vi Unidades De la Estación 58 Laborando En el Punto �ads De la Depende De la República No lo vi De la Por Curops Invite Im Del